Yo no voy a estar más en este programa, tampoco voy a estar más en Radio La Red, no me voy a otro canal, no me voy a otra radio, voy a cambiar, si se quiere, en cierto modo de profesión. Se ha publicado mucho el tema, Saboya y Orteli han sido seguidores fieles de la información. Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, estoy hablando de Denor, la empresa eléctrica más importante del país. Se resolvió todo en las últimas horas, esta es la verdad. No es que alguien dirá, pero ¿por qué nos decías que no a mucha gente? Porque era no. Y yo creo que el era no y mi falta de acordar un poco o de cerrarlo era, porque en el fondo me costaba dejar el periodismo. Poca gente lo sabe, yo comencé en esto no siendo periodista, yo comencé en el mundo de los medios de comunicación, como asesor de comunicación y de imagen, fui jefe de prensa de una campaña en el 89, una campaña presidencial, May, ¿no habías nacido? Sí, sí, yo nací en el 84. ¿Habías nacido? Vos habías nacido, Pablo. Los únicos dos eran muy buenos. Sí, uno en pocos meses. Muy joven. Yo tampoco. Vos no habías nacido. Nos nací en el 90. Fui jefe de prensa de la campaña de la Alianza del Centro de Al-Sugaray. De Al-Sugaray. Era muy joven yo. Con River, a full, una campaña terrible. Después hice periodismo, después dejé el periodismo, saben que viví en Estados Unidos, allí fui director de prensa de la embajada, trabajé en la comunicación internacional de la negociación de la deuda en el 2002, con el Fondo Monetario, con la Banco Mundial. Esto, he dicho, me han aguantado acá muchas veces explicándolo. Lo contaste. O sea que, en parte, también vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación y la comunicación corporativa. Y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time.